Son problemas de tipo sustentivo y emocional, que si los tratamos adecuadamente estaremos perdiendo los conflictos si sabemos cuáles son. En los problemas sustentivos están activos cognitivos, especialmente se trata de desacuerdos sobre concepciones, prácticas políticas, pero todas suceden en nuestro cerebro. De ahí salen nuestras interpretaciones y de acuerdo a esas interpretaciones si nos sentimos identificados, actuar, actuar. Pero si estamos descontrolados emocionalmente, actuamos indebidamente. Asimismo, yo les sugiero que usted quiere que aquí usted pueda identificar algo de lo que usted haga. No te ayude su hojita esta noche a venir a mi casa y voy a desmarlar. ¿Qué cosas? Le cuen sustentivos. Se llama gordo, o se llama la gera, ¿no? Identifique usted cuál es el problema que usted tiene en la cabeza respecto a ciertas personas, a cierto tipo de actitudes de las personas, a ciertas situaciones de su trabajo, o con alguna profesora de la escuela, o con un profesor, o con un director, identifica algunas cosas que están dentro de usted, que son conceptos de manera sustantiva. Así como los problemas emocionales. Se trata de problemas relacionados con la ira, la desconfianza, el desprecio, el temor. Muchos de nosotros, nuestro temor lo proyectamos a los demás como si el tema fuera de los demás. Y no necesariamente es un corregado de más, sino también esto no se está. Disminuyamos las diferencias individuales y mejoremos para los comportamientos. ¿Cómo hacemos cuando nosotros disminuimos? ¿Cómo podemos hacer para disminuir nuestras diferencias? Sentémonos escuchando. Pensemos en el otro. Razonemos un poco en las circunstancias que el otro nos manifiesta, que para él son importantes. Pensemos en él. Comprendiendo y conociendo la naturaleza misma del ser humano, orientando o orientando sus comportamientos para el buen vivir. Si mi vecino me tiera la basura al otro lado de mi huerta, ¿cuál debería ser mi virtud? Oiga vecino, ¿por qué me tira la basura? Porque el día de la puesta, hay vecino mucha cáncer. Oiga un santo y lo comuna. ¿Usted es tonto? No. Usted es sabio. Porque cuando usted haga la próxima, la próxima, la próxima, lo mismo, un día, yo entiendo el comportamiento humano, la de la persona humana diga, esta señora no me hace caso, le sigo tirando y me siguen sacando la basura. Un día cae, eso, por ridícula, de darse de ti misma y trame esa actitud. Yo conozco un caso, un caso, cuando trabajé a mí, una señora tenía ese problema. Y le sacaba la basura, sacaba la basura, y la ponía ahí en bolsa y todo lo demás. Hasta el día le decían a una hora de tomar. Oiga, ¿por qué es así? Porque me ha dado cuenta que usted no tiene fuerza para sacar su basura, solo para tener en la guardia. Pues yo la saco. Un esposo era muy alcohólico. Y llegaba a la casa a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y un día estaba de junto con sus amigos, y le decían, oye, ¿sabes qué? Este, yo tengo la mejor calidad. ¿Ah, sí? Mi esposa es una ingeniera, él trabaja en tal compañía. Y le decían, no, la mía es mejor. Mi esposa es ingenierente de la empresa. Y el otro le dice, también, ¿qué haces tu mujer si tu mujer ni siquiera trabaja, no tiene producción? Vamos a mi casa. Y te voy a ir a conocerle a mi esposa en la guardia. ¿En serio? Sí. Pero de esta mañana. ¡Pam, pam, pam, pam! Golpeó con fuerza. Y del segundo piso sale y dice, mi amor, ahorita te hago una cuerda. Y los dos tipos miran así. Digo, mi amor, mi amor. Llego ahí y hablaba, por favor, prepárenme tres sopas, para mí y para mis amigos. Un momentito menor. Tomen asiento, por favor. En un momento les traigo la zona. Preparó la zona. Diez minutos después, vino con dos platos y sus manos. Con su individuos de sus amigos, se fueron. ¿Y por qué se fueron? Ellos estábamos en una apuesta. ¿Y cuál es la apuesta? Estábamos discutiendo que él tiene la mejor esposa. La esposa era el mismo que estaba vestido de camisa roja. Su esposa es un ingeniero. Y del otro en la camisa azul, su esposa es una gerente. Y ellos me preguntaron, ¿y cómo es tu esposa? Y le dije que mi esposa es la mejor que la de él. ¿Por qué? Porque estamos seguros que cuando venía a la casa tú no se ibas a votar, no se ibas a recibir. Y ellos se reforzaron y se fueron porque dijeron, si yo llego a las tres de la mañana a mi casa y le golpeo a la puerta a mi mujer, a patadas y ahora me saca la carne. Este tipo tiene la mejor mujer, así que mejor nos vamos de aquí. Y le preguntó a ella, le dice, ¿por qué tú me tratas así? Fácil, pues, viejito. Mira, tú dices que eres feliz tomando, tengo rachos, tienes todo sucio y gastas las plantas. Y después al día siguiente estás amagando. No, yo estoy feliz. Porque pronto te vas a morir, se me va a acabar el problema. Comprendamos la naturaleza que me hace el malo. Él esa noche dijo, nunca más vuelvo a tomar. Yo quiero vivir contigo para siempre, porque tú sí eres una mujer valiosa. Voy a cambiar mis hábitos. Comprenden la naturaleza del hombre. Tenemos frustraciones dentro de nosotros que no podemos resolver con situaciones simplemente en comprensión de lo que nos dicen. Tenemos que actuar en favor de él, para cambiar las actitudes de las personas. De otra manera no lo podemos hacer. Es clarecer.